¿Cuál es mi cantante favorito? ¿Cómo te tengo guardada en el móvil? ¿Cuál es mi comida favorita post-temporada? ¿Cuál es mi comida favorita post-temporada? ¿Cuál es el emoticono que más uso en el móvil? ¿A quién del equipo me llevaría a una isla desierta? ¿A nadie irías con tu cerveza? ¿A nadie irías con tu cerveza? ¿Por ti? ¿Cuál es mi comida favorita post-temporada? ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Qué es la gente más libre? ¿Cuál es mi comida favorita?